Sí, buenos días a toda la teleudiencia puertolopense. Como empresa, estamos buscando alternativas que vayan en beneficio de todos los usuarios puertolopenses. La semana pasada tuvimos una sesión de directorio en la cual se acordó poder buscar un incentivo para que la ciudadanía pueda cumplir con sus obligaciones. Esto quiere decir que tenemos durante todo este mes y ya estamos desde el día de ayer aplicando un nuevo sistema de ayuda para aquellas personas que tengan deudas vencidas con la empresa, que se acerquen a la empresa de agua y tan solo con el 20% de la deuda total que tengan podrán arreglar su problema que tiene de pago con la empresa. Para ser más explícito, si una persona debe 100 dólares con 20 dólares se acerca y hace un convenio de pago. Esto es para las personas que no hayan pagado nunca. Para aquellas personas que tengan un convenio ya vencido también se los va a ayudar, se va a poder refinanciar ese convenio y hacerle otro. Y aquellas personas que hayan hecho convenio con la empresa y nunca se hayan acercado a cancelar, como es el caso de muchas personas, usuarios, también estamos en la predisposición de ayudarlos por esta única vez. Esto quiere decir que durante todo el mes la empresa de agua va a ayudar a todos los usuarios que mantengan deudas vencidas, deudas que tengan impagas y todas las personas que hayan tenido una obligación y no la hayan cumplido por algún motivo personal. Pero solo por esta vez. Existen muchos usuarios que ya no cuentan con el servicio del agua. También hemos buscado un mecanismo de ayuda para poder rehabilitarle el servicio y obviamente cobrándole solo el 20% de la deuda. El resto, que quede claro, con el 20% ellos hacen un nuevo convenio de pago. Pero el resto de la deuda se le va a diferir a un año. Este servicio lo está brindando la empresa de agua en sus oficinas ubicadas en el GAC municipal. Posteriormente, tenemos pensado hacer una oficina móvil en el parque central para poder atender también a los usuarios que ya se les anunciará previamente. Gracias.